Realmente no fue un buen año a nivel local, Cerro siempre tiene que estar peleando el campeonato y no fue así, en los dos torneos no fue así, en determinado momento en este torneo nosotros abocamos mal a Sudamericana que todos saben, donde nos hemos quedado también en la penúltima fase y perdimos también muchos puntos contra equipos que quizás nosotros teníamos que asegurarnos y no fue así. Cerro Porteño te exige a planificar minuto a minuto y bueno, sabemos lo que piensa el presidente en este momento, de la idea de lo que él tiene con el señor Larreguera para el próximo semestre y vamos a ir conociendo en la semana sobre la continuidad de algunos jugadores que va a depender exclusivamente por parte del presidente no hay nada concreto, no hay nada concreto, me acaba de decir el presidente que no hay nada concreto sobre Cecilio y sobre Junior, así que hasta el momento siguen en el club. ¿En cuanto al refuerzo, profesor? Y va a depender mucho, va a depender mucho si son transferidos o no a unos jugadores.